Volvimos a la zona, así que muy cómodo. ¿Venías habitualmente, vacaciones? ¿Hacía rato que no venías por acá? Sí, venía a fin de año, más que nada, a ver a mis padres, a mi familia que estaban acá, y bueno, venía los fines de año. ¿Te vas a quedar acá en Madrid? ¿Vas a vivir en Trelew? ¿Viniste con familia? En lo personal, me quedo acá en Madrid. Tengo mi familia, mis viejos, mi hermano, mis sobrinos de Trelew, pero me voy a quedar acá en Madrid, estoy esperando que venga mi señora, que la dejen viajar, porque bueno, tuve una cirugía el martes de la semana pasada, así que bueno, esperando a que vengan para acomodarnos todos. ¿Por qué la decisión de volver a la zona, de volver a un equipo de tu provincia? Por eso, porque volver a la zona, a la familia, por el club, porque es lindo, porque tenía ganas de volver. Bueno, y una categoría que ya conocías, que alguna vez jugaste. Sí, la jugamos con gimnasia hace, creo que cuatro años atrás, así que conozco la categoría. Así que bueno, sé que es dura, hoy fue un partido donde creo que merecimos ganar, y bueno, no pudimos, y eso con una pelota parada nos convirtieron, pero creo que hoy el partido se lo merecíamos tener nosotros. ¿Cómo llegás, cómo estás en lo futbolístico, en lo físico? Bien, estuve entrenando allá con un profe, así que en el aspecto físico, bien. ¿Y desde lo futbolístico, por ahí en el último tiempo, no jugaste mucho? Bueno, estuve las últimas fechas sin jugar, pero bueno, el torneo pasado sí, jugué la mayor parte del torneo. Así que bueno, ahora entrenando acá con los chicos y acomodándonos. ¿Qué hablaste con la dirigencia? ¿Qué esperás con este Brown? La expectativa que tiene todo el mundo cuando comienza un torneo, hacer lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.